Estamos reunidos en el seminario, andando a la sepultura en quien en vida fue nuestra hermana Lidia López, junto a la familia, este servidor reverso Luis Felipe Díaz, amén. Estamos compartiendo, ahora vamos a hacer una ceremonia de soltar unas palomas, amén. Que nos ayude Dios a soportar, ser bendecido de parte de Dios. Dios bendiga a esta familia, hemos aprendido a amar. Amén. Van a soltar... Cinco palomas. Están en la voluntad. Mami, a text. Mami. Cielito. Cielito, antes de... Cielito. No le iban a poner que bajara. Si, se voy a bajar, Juan de la señora. They can bring it.... They can start putting it down. ¿Qué pasa? ¿Está bien, está bien? ¿Está bien, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No os dañe a la perna? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Escúchenme todos, escúchenme todos acá, escúchenme todos acá, el símbolo de esta paloma es el Espíritu Santo de Dios, sabemos que abuelas están con él, sabemos que nos duelen el corazón, pero así como va bajando a la tierra, se la vamos dejando libre al Señor, amén, creyendo que Dios la recoge en su seno porque ya ella está con él, así que con el dolor la dejamos libre igual que con estas palomas van a volar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, abuelas, en el nombre de Jesús, te dedicamos a Dios. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no